¡Echale a casa! ¡Sacala! ¡Mirá, no te viniste a parar tanto bonito que me hiciste a la gente de mi marido! ¡Sí! ¡Mi marido! ¡Porque en una semana de caso! ¡No te hablo! ¡Echala! ¡Echala! ¡Porque no me la fue de casa! ¿Te ganaste o qué? Perdoname, mi amor. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Pero esto no puede seguir así. No podemos seguir discutiendo. Solo te pido que te tranquilice. Es que estoy tan nerviosa por el tema de la boda. Imagínate, tengo sentimientos encontrados. Debería de estar feliz, pero estoy angustiada. Todo me afecta. Solo un favor, te pido. Anda a pedir la disculpa a la chica. ¡Anda puerta! ¡Morite y anda! ¡Ay, es tápido!